muy buenas a todos yo soy la cuco sean bienvenidos de nuevo al canal y hoy chavales como podéis ver vuelve el coleccionismo en el canal y es que como habéis podido ver hoy os traemos un nuevo producto vale un producto diferente que creo que todavía no hemos traído en el canal acerca de esta colección y es que como habéis podido ver en el título en la miniatura en todos sitios hoy chavales os tenemos el multipack de la colección de slam attacks las cartas de la w w así que nada gente no nos vamos a enrollar más vale vamos a ir a la mesita vale vamos a abrir este pedazo multipack que nos han envuelto por aquí vale así que nada antes de continuar con el vídeo ya sabéis si queréis más vídeos ya sea de fútbol que ahora parece ser que estamos subiendo bastantes y sólo he subido uno y también de coleccionismo ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyar más que nunca este vídeo vale dándole like también os podéis suscribir al canal ya que ahora somos 462 suscriptores seguramente diréis pero ahora tienes 466 pues porque en el momento de grabar el vídeo tenía 462 hostia y no me vuelvas a interrumpir que te meto un castañazo que te dejo el movimiento rectilíneo uniforme a ver si podemos llegar a los 500 y también podéis activar la campanita abajo después de suscribiros para apoyar el canal más que nunca vale así que nada gente no nos vamos a enrollar más vale vamos a ir ahora en la mesita vale vamos a abrir este pedazo pedazo multipack que aún no lo podéis ver vale tenemos que quitar la vaina esta vale puto josé me manganchó es la palabra esta la vaina y nada gente lo dicho vamos a la mesa y vamos a ver este material bachales como podéis ver ya estamos ready en la mesita vale para abrir este magnífico multipack de la colección de slam attacks colección que de momento no hemos traído en el canal van es y que será el primer producto que traigamos en el canal de esta colección así que nada antes de nada es decirle muchas gracias a ñaki a y gf collecting por haberme enviado este paquetito así que nada ñaki qué es este sonido así que nada ñaki desde king girona desearte muchísimas gracias por haberme enviado este paquetito vale así que nada vamos a abrir este paquetito vale que ya lo he dicho que contiene el multipack de la colección de slam attacks así que nada vamos a abrirlo a ver por aquí mismo vale a ver a ver a ver vamos a abrir este multipack vale y vamos a ver cómo es esta colección vale si nada lo abrimos por aquí vale para evitar que se vea su dirección obviamente si que nada lo abrimos por aquí a ver a ver a ver vale creo que sí que es el multipack no vale sí 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 digo yo hostia a ver si digo yo que es el multipack este y en verdad no lo es vale sí sí lo que pasa que no sé si me ha enviado uno o dos por lo que veo a pues parece ser que nos ha enviado dos vale ahí está muchísimas gracias ñaki por haberme enviado estos dos multipacks que no sé si son los mismos a pues no son diferentes vale ahora los veremos con más detenimiento vale así que nada esto lo sacamos de la mesita vale vamos a subir la cámara vale y tengo miedo de que el trípode se caiga vale porque lo tengo un poco jodido chavales así que lo subimos poco a poco a ver ahí está más o menos vale a ver si si resiste hasta el final del vídeo a ver a ver a ver la iluminación muy importante vale yo creo que así el ojo lo bajamos y lo prendemos chavales vale pues yo creo que ahora sí estamos preparadísimos para abrir estos dos multipacks vale aquí tenemos el multipack bueno no tienen nombre creo no bueno el multipack de bueno tampoco me conozco los nombres así que no no puedo decir gran cosa solamente puedo decir que valen 5 99 y que tienen 1 2 3 4 5 sobrecitos más un sobre con una edición limitada creo yo vale ahí veis bueno recordar que estos multipacks son de la colección de alemania si de la colección alemana de slam attacks ya que en españa no salieron vale no sé por qué pero bueno salió el álbum creo pero estos multipacks no no sé por qué pero bueno lo que dice aquí 35 cartas más becky lynch que es esta señorita de aquí vale más la edición limitada vale o sea que hay 5 sobrecitos más otro sobrecito pero que en este sobrecito es especial porque hay la edición limitada así que ahora los veremos así que nada vamos a empezar con uno de estos multipacks nada a ver lo que trae así que nada gente vamos a empezar con este multipack de becky lynch vale así que nada vamos a apartar este vale y vamos a abrir este starter pack vale y veremos cómo son las cartas de esta colección vale así que nada vamos a abrirlo por aquí que parece ser que ya está un poco abierto ahí está vamos a sacar el material vale esto lo dejamos fuera de cámaras perfecto y bueno vamos a quitar los sobrecitos vale este parece ser que hostia está un poco abierto este vale y nada vamos a sacar los otros vale de el pegamento maldito a ver a ver a ver voy a poner un poco la cámara por aquí está un poco descentrada ahora sí que está centrada vale vamos a quitar los sobrecitos del pegamento maldito vale ahí está ya tenemos los sobrecitos y por aquí tenemos pues lo que es el fondo de este multipack ahí lo veis muy chulo ahí veis y puede ser que en este sobrecito de aquí nos toque alguna de estas limitadas vale que se trataría de la chica de becky lynch ahí está perfecto 35 cartas más la edición limitada de becky lynch como bien pone aquí vale y por aquí por detrás pues cartas de 100 club vale que sería pues como el 100 club de las match attacks vale que supongo que sería el balón de oro vale ahí está hay estas cuatro cartas a ver si nos sale alguna en estos sobrecitos así que nada dejamos por aquí el fondo vale más bien por aquí al lado derecho vale ya que en el lado izquierdo me veréis por aquí vale así que lo dejamos por aquí perfecto a ver si se ve bien vale sí y bueno vamos a abrir primero los sobrecitos normales vale y luego abriremos el sobrecito de la limitada vale vamos a ver a ver a ver a ver a ver hay parece ser que hay tres modelos de sobre si parece ser que tenemos estos tres modelos de sobre el primero a ver si se enfoca a ver uy 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 a ver la luz vale más o menos aquí tenemos pues a undertaker vale sobre de undertaker luego el de no sé cómo se llama este pero me suena y luego aquí obviamente tenemos a john cena vale la verdad que de esto yo conozco muy poco vale no me matéis los que sois fans vale así que bueno lo dicho tenemos estos tres modelos de sobre vale así que nada vamos a abrirlos y obviamente los voy a guardar como recuerdo así que nada vamos a abrir este primer sobrecito como podéis ver aquí hay seis cartas por sobre vale ahí está hay unas 350 bueno más de 350 para coleccionar y aquí nos ponen el rango de cada carta que pueden salir en x sobres vale así que nada vamos a abrirlo a ver así tal cual perfecto vale aquí tenemos la especial así que lo abrimos tal que así y a ver a ver que nos sale a ver a ver a ver vale la especial bueno hay dos especiales sí bueno las vamos a ver al final y por aquí tenemos a raquel gonzález a ver voy a bajar otra vez esto a ver para que se vea mejor a ver a ver a ver vale a ver si aguanta esto perfecto bueno pues vamos a ver este primer sobrecito chales por aquí tenemos a raquel gonzález ahí está también tenemos por aquí a walter perfecto mickey james seguimos con mojo rowley ahí está y luego vamos con las cartas especiales por aquí tenemos a attitude adjustment que es uno de los finishers de john cena iconic finishers y está para terminar el duelo ahí está de john cena las especiales las iremos dejando por aquí y luego por aquí también tenemos un super showdown booster de ance angel garja ahí está 66 de defensa 78 de ataque buena carta ahí está y lo dejamos por aquí vale y nada vamos a por el siguiente modelo de sobre vale bueno sí bueno en verdad tendría que que ir este así que bueno vamos a abrirlo vale a ver a ver a ver que tenemos por aquí giramos carta a ver a ver a ver a ver esta es especial así que por detrás con la otra que parece ser que es un cinturón así que bueno vamos a empezar con este sobrecito y tenemos a aj styles está alexa bliss que creo que salía en la portada puede ser vale no pues me he equivocado ahí está alexa bliss también tenemos por aquí a rey misterio este bastante conocido ahí está rey misterio también tenemos por aquí a elías ahí está con su guitarra y luego vamos a dar paso a las especiales por aquí tenemos al primer cinturón que nos sale universal championship esta bonita carta ahí está con el brillo y todo esto muy chola la dejamos por aquí y por aquí tenemos a un summer slam de fiend break what vale que es el que salía en este segundo sobrecito ahí lo veis por aquí que es el mismo vale ahí está de fiend supongo que será de fiend el amigo brei way at creo que se pronuncia así vale ahí está el summer slam booster vale así que lo dejamos por aquí perfecto y nada vamos a por el último modelito de sobre vale que es el de john cena a ver si nos sale el john cena en este sobrecito vale vale hostia digo joder solo hay estas cartas vale a ver bueno aquí tenemos el primer dúo de dani burge y onei lorkan ahí está seguimos con naomi también tenemos a fandango a sonia débil y terminamos con samua jo ahí está y la especial en este caso se trataría de charlotte flair royal ramble booster vale bueno estas las vamos a dejar juntas que parece ser que son las mismas vale para dejar un poco de espacio ahí está tenemos a charlotte flair está que salía en este sobrecito aquí la vemos está con el de john cena o sea en este sobrecito vale que acabamos de abrir así que nada esto lo dejamos por aquí vale y nada vamos a por el tercer cuarto sobrecito si cuarto sobrecito de este primer multipack vale así que nada a ver a ver a ver que tenemos por aquí vale la especial es esta así que por detrás y por aquí tenemos a jay uso vale uno de los que dentro de lo que cabe conozco vale ahí está jay uso también tenemos a jinder majal seguimos con un hall of fame ahí está la verdad no sé qué qué significa esto pero bueno aquí tenemos a x pack ahí está con 70 de defensa y 71 de ataque respectivamente así que lo dejamos por aquí tenemos el segundo dúo de the myth también me suena y john morrison ahí está por aquí tenemos brilla sí otra brillante bueno no la la primera brillante de este sobre que es eddie guerrero que es hall of fame también lo que pasa que esta es brillante ahí está eddie guerrero y terminamos con la segunda especial que es alexa bliss nos ha salido otra carta de alexa bliss de summer slam booster está alexa bliss la dejamos por aquí pedazo de rima que me ha marcado y nada vamos a por el quinto sobrecito vale último normal que se dice así que nada vamos a verlo y a ver qué nos sale por aquí a ver a ver a ver vale esta debe ser especial digo yo vale y por aquí tenemos a velvet in dream ahí está seguimos con otro dúo tenemos a shinsuke nakamura y césaro este dúo también me suena tenemos aquí a pit dunn seguimos con gran metallic y estas han sido las normales así que a ver vamos a ver ahora las brillantes que la primera es set rollins icons ahí está w w icons de la colección de slam attacks de esta set rollins la dejamos por aquí perfecto y vamos con la otra especial que es un money in the bank cash in debe ser uno de las de los ganadores de esta serie de lucha libre ahí está y se trataría de otis posiblemente ganador de la cajita donde hay el dinero y tal ahí está que está en el en la escalera creo en lo más alto en la escalera en medio del del ring creo ahí está tenemos a otis money in the bank perfecto lo dejamos por aquí vale para que se vea y vamos al por el último sobre vale el último sobre que hay la edición limitada de becky lynch como bien pone aquí así que nada vamos a ver si hay la limitada de aquí vale no a ver si la podemos dejar para el final a ver a ver a ver a ver vale no sé cuál es la verdad pero bueno ahora lo veremos así que vamos a dar paso primero las normales tenemos a sonia de bill que creo que está ya nos ha salido me suena mucho aquí tenemos bueno el primer trío de british strong style la verdad que no me suena ni uno pero bueno seguimos con otro hall of fame de razor ramón ahí está y a ver a ver a ver si es esta la limitada pues no tenemos otro icons daniel bryan este sí que me suena la verdad que un buen luchador ahí está daniel bryan perfecto wwe icons así que lo dejamos con rollins que también me suena dentro lo que cabe vale y bueno vamos a por esta carta a ver si es la limitada a ver a ver a ver y efectivamente bueno nos ha tocado la de becky lynch bronze limited edition ahí está nos ha tocado la de bronce vale dentro de lo que hay pues no está mal vale está becky lynch bronze limited edition que casi ni se ve lo de bronce no sé si es por la luz o que lo que pero bueno aquí pone bronze limited edition becky lynch ahí está esta ha sido la limitada que nos ha tocado de la luchadora vale así que a ver a ver a ver vamos a dejarlo bueno vamos a dejarlo por aquí en medio a ver aquí ahí está y luego esta carta la ponemos tal que así perfecto para que se vea todo y vamos con la otra que es ahí está tenemos a shaymus el irlandés el luchador irlandés creo que es de irlanda vale que también me suena mucho ahí está shaymus royal ramble booster y estás shaymus una verdadera bestia perfecto y nada gente esto ha sido lo que nos ha deparado el primer multipack vale pero el vídeo aquí no ha acabado vale ya que tenemos un segundo multipack que nuestro amigo iñaki nos ha enviado también vale en este caso este segundo multipack es de set rollins no de roman reigns perdón madre mía no lo controlo esto y aquí nos dice que nos puede tocar una de estas cuatro cartas bronce plata oro o platino vale creo que la mejor la mejor es platino así que a ver si tenemos suerte y nos sale esta carta de platino vale así que nada lo vamos a abrir por aquí a ver lo voy a abrir fuera de cámaras para no para no quitar los cromos que ahora parece ser que los tenemos bien puestos a ver lo voy a abrir por aquí a ver si puedo vale pues ya lo he abierto chavales ahora os lo voy a enseñar a ver a ver a ver vale ahora sí que sí vale aquí lo tenéis pues hay lo mismo vale cinco sobrecitos más sí uno dos sí cinco sobrecitos más el sobrecito de la edición limitada así que nada vamos a quitarlo del pegamento lo voy a quitar otra vez fuera de cámaras vale a ver a ver a ver perfecto aquí ya tenemos un sobrecito vale vamos con los otros está tenemos otro y aquí tenemos los otros y ahora vamos a sacar el sobre de la limitada vale este nos ha costado menos y aquí pues tenemos el fondo de lo que es este multipack de roman reigns vale no sé cuántos multipacks habrá la verdad supongo que habrá más no lo sé pero bueno el caso es que tenemos estos dos vale así que el fondo este lo ponemos por aquí vale ahí está perfecto vamos a bajar un poco la cámara sin que el trípode se caiga perfecto y nada vamos a por estos cinco sobrecitos vale luego ya abriremos el sobre de la limitada y parece ser que los modelos de sobre son los mismos son los mismos vale no no varía en los multipacks estos diferentes así que nada vamos a abrir este primer sobrecito de este segundo multipack a ver que sale a ver a ver a ver a ver por aquí tenemos vale doble especial parece ser y empezamos tenemos a jackson riker smackdown ahí está seguimos con trish stratus hall of fame perfecto voy a bajar esto para que se vea bien ahí está seguimos con defiend break what que ya nos había salido este vale seguimos con apolo cruise que es la carta número 7 de las primeras y vamos con las especiales esta primera es otro acabamiento de john cena en este caso attitude adjustment no sé si es la misma si es la misma que nos había salido vale pues es la misma ahí está tenemos aquí el finisher de john cena la dejamos por aquí y vamos a ver la otra especial que es ahí está el bicho de la ww ww esto me lo acabé de inventar pero yo lo considero así aquí tenemos a randy orton hell in a cell que es como una sección que lucha en una jaula creo ahí está randy orton la bestia hell in a cell boosters buenísima carta la de randy orton con su rk o ahí está y bueno vamos a por este segundo sobrecito parece ser que tenemos otro cinturón de estos de la victoria a ver vale esta especial vale doble especial tenemos otra vez por aquí tenemos a scarlet aquí está becky lynch la carta número 9 lazy evans future legends ahí está tony nese y vamos con las especiales por aquí tenemos el cinturón de ww ww women's tag team championship ahí está de las mujeres perfecto lo dejamos por aquí y vamos con la otra especial que se trata de real replay survival series la primera carta que nos sale de esta serie ahí está real replay survival series booster chula carta y bueno vamos a por el tercer sobrecito a ver a ver a ver que nos sale en este sobrecito vale aquí tenemos también doble especial ah pues no solamente tenemos una por aquí tenemos a mandy rose tenemos una carta trash can que es de la basura no sé que representa esto en la ww hostia ahora que lo estoy viendo se veían los papeles aquí a ver bueno así así yo creo que queda bien bueno no lo sé pero bueno el caso es que no sé no sé qué representa la papelera en la ww vale chales hemos tenido algunos problemillas técnicos ya que la cámara que me grababa se ha parado vale porque tenía memoria pero bueno esto ya lo he arreglado ya lo he arreglado vale así que nos habíamos quedado en esta carta que no sabíamos no sabíamos bien bien qué significan la ww pero bueno seguimos con otro dúo de aop ahí está seguimos con wesley blake smackdown y tenemos aquí bueno no es una especial porque no brilla pero tenemos a british bulldog ahí está hall of fame ahí está buena carta y vamos con la única especial de este sobrecito que es shinsuke nakamura extreme rules booster ahí está el luchador asiático perfecto buena carta y nada vamos a por este último sobrecito normal de este segundo multipack vale la cámara ya se está desenfocando vale a ver qué tenemos por aquí a ver a ver a ver doble especial confirmamos confirmamos vamos a empezar con las normales tenemos a bray weyat creo que es el mismo de la máscara creo no lo sé ahí está parece ser que es el mismo por el nombre ahí está seguimos con carmela ahí está carmelita seguimos con roderick strong ahí está seguimos con bobby lashley ahí está que está amazado el cabrón seguimos con otro cinturón universal championship que puede ser que nos haya salido si bueno parece ser que joder en este en estos multipacks nos salen bastante repetidos vale aquí está el segundo universal championship vale y vamos con la otra especial que se trataría de set rollins super showdown boosters que creo que ya nos ha salido también pero bueno aquí tenemos a set rollins super showdown ahí está y nada gente vamos a por el segundo sobrecito ah no ah no 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 vale vale falta un sobrecito nada más vale y sería abrir este sobrecito y luego abrir el de la limitada que está por ahí arriba que no se ve vale aquí tenemos la escalerita vale donde se pone el dinerito ahí está ladder 4 de defensa y 4 de ataque ahí está seguimos con vanessa born tenemos por aquí a pitt dune que creo que también nos ha salido tenemos otro dúo de rico chet y cedric alexander vamos con la primera especial de este sobre que es hostias ahí está chavales nos ha salido un 100 club de drew mcintyre ahí está 100 club de 101 en verdad pero el caso es que nos ha salido una de las 400 clubs que hacían publicidad por aquí detrás ahí está tenemos a drew mcintyre pues lo que había dicho al principio que a ver si nos podía salir una de estas cuatro cartas parece ser que diosito lo ha escuchado y nos ha concedido los deseos y aquí tenemos la carta 100 club de drew mcintyre ahí está cuidado mcintyre en inglés cambridge bueno voy a dejar de hacer el tonto vale aquí tenemos a drew mcintyre vale ahí está 100 club vamos a dejarle un huequito vale a ver ya no hay huecos pero bueno vamos a quitar esta carta vale vamos a dejarla juntamente con la edición limitada ahí está vamos a quitar esta y la ponemos por aquí vale y haremos lugar a la edición limitada que nos salga pero antes vamos a ver la otra especial de este sobrecito que es otra vez madre mía nos ha salido otra vez alexa bliss eh schunter ah no vale pone summer slam boosters que lo veía desde la pantalla aquí tenemos summer slam alexa bliss con tanta carta ya ni se enfoca la vaina esta a ver si se enfoca esto detrás con tanto ahí está alexa bliss summer slam boosters perfecto y ahora sí que sí gente vamos a por el sobrecito de la limitada vale ahora ya hemos visto más o menos más o menos donde está la limitada así que ahora habrá que hacerlo bien vale hostias y esta funda a ver yo creo que la limitada tendrá que ser esta porque viene en una funda pero como puede ser que la limitada de aquí no venga con funda y esta sí de locos chavales bueno ahora lo veremos a ver a ver a ver bueno vamos a ponerla por aquí para que no se vea ahí está por aquí y vamos a ver estas cartas tenemos a Humberto Carrillo ahí está la carta 19 mi número tenemos a Toni Storm Candice Lerae tenemos otro cinturón de Next UK Women Championship vale otro campeonato de mujeres vale por aquí los cinturones estos vale vamos a sí más o menos para que se vea todo y aquí tenemos otra vez a Seamus Royal Ramble lo dicho han salido bastante repes entre el primero y el segundo multipack ahí está tenemos a Seamus Royal Ramble que lo dejamos por aquí y vamos a ver la edición limitada que nos ha venido bastante protegida pero me parece extraño que en una venga protegida y en la otra no pero bueno vamos a ver la edición limitada a ver si puede ser la Platinum vale recordar que es la de Roman Reigns vale así que la vamos a sacar de su fundilla como como aquí hay una carta de de match attacks de cartas pero a ver que yo que yo me entere aquí pone algo de fútbol o que lo que porque esto es WWE no fútbol pues no chavales no a ver no sé si la ha metido el compañero o qué pero hostias si la habrá metido compañero joder pues muchísimas gracias tío pero si ha sido pues pues por la empresa o qué que estoy flipando pero bueno antes de seguir con el vídeo quería comentaros una cosa y es que cuando terminé de grabar el vídeo le pregunté al compañero que me había mandado el paquete que que leches hacía una carta de fútbol ahí dentro y él me lo recordó ya que antes de enviármelo ya me dijo que me iba a enviar esta carta en fin que voy perdiendo la memoria pero no la locura para hacer el mongolo delante de la cámara bueno vamos a ver la carta vale que es del barça vale y es la de Lionel Messi ojo cuidado que es una limitada poca broma aquí tenemos a Lionel Messi Bronze Limited Edition este del jugador azulgrana pues aquí hemos tratado el tema de la lucha libre pero también hemos metido un poco de fútbol en todos mis vídeos siempre tiene que ver el fútbol ahí está Lionel Messi Bronze Limited Edition de la colección de Match Attacks Normal ahí está pues la verdad que he quedado flipando vale no me lo esperaba esto así que lo dejamos por aquí vale esto ya se está desenfocando con tanta cosa vale a ver vale y vamos a ver la limitada comencemos dedos para que sea la Platinum vale así que nada ahora la vamos a girar un momento vale ahora la vamos a girar y vamos a ver que carta es a ver a ver a ver what Undertaker Super Rare Rare Undertaker hostia si la edición limitada hostia pues que raro chavales pensaba que me iba a venir la limitada no sé si en vez de venir esta o sea la limitada que tendría que venir ha venido la de Messi no sé pero bueno es raro aquí nos han venido estas dos cartas vale aquí tenemos la carta Super Rare de Undertaker la carta rara ahí está y sobre la edición limitada de Seth Rollins pues no sé chavales a lo mejor el compañero me la ha cambiado por la de Messi o no sé qué leches ha pasado vale pero la limitada de Rollins no está aquí pero bueno y bueno chavales hasta aquí el vídeo vale esto ha sido lo que nos ha deparado este multipack la verdad que este este final ha sido un poco trepidante ya que no nos ha venido la edición limitada que nos tenía que venir sino que nos ha venido una de Leo Messi vale y aparte nos ha venido esta carta rara que creo que es una de las de las tochas digo yo no sé así que la dejamos por aquí así que bueno chavales esto ha sido lo que nos ha deparado estos dos multipacks vale el multipack como podéis ver aquí de Roman Reigns y de Becky Lynch ahí está así que nada gente nos vemos en un próximo vídeo vale no sé si será de fútbol o de coleccionismo vale yo creo que será de fútbol de otro crossbar o de crossbar de puntos vale no lo sé pero en el caso lo que dije es que quiero subir un poco de todo no quiero subir siempre coleccionismo sino que aparte quiero subir fútbol exploraciones abandonadas artículos periodísticos que esto lo haré más adelante cuando tenga más tiempo porque ahora estoy un poco liado con la universidad ya me entendéis así que nada chavales hasta aquí el vídeo y nada si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer darle un like suscribiros activar la campanita así que nada chavales se despide el poco nos vemos la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.